¿Qué estás haciendo, Laura? Pues le estoy rapando de llano porque como es muy abuelito ya debe tener sus 30 años le cuesta mucho tirar todo el pelo de invierno que es esto que lo veis así como tipo peluche no puede tirarlo por él mismo entonces al raparlo, mirarle, le queda el pelito corto él está mucho más fresco y le ayudó pues un poco en su muda y él está encantado y ahora en un rato, si queréis, os muestro cómo queda Bueno, pues todos los habitantes del santuario son especiales pues yo reconozco que algunos que te llevan más al corazón y yo creo que el suyo también y uno de ellos es avellano así que esta mañana del sábado la hemos pasado juntos y mira qué guapo estás ¡Oh, qué guapo! y ahora nos vamos a poner una manta porque tenemos alergia a los insectos ¿Sí? ¡Dense un abrazo! 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 ¡Vamos a jugar al parque! ¡Vamos! ¡Dense un abrazo! ¡Dense un abrazo! Gracias.